Bienvenido, siempre cuenta aquí en Noticias Univisión Colorado, esta tarde en nuestra emisión de las 5 le preguntamos ¿Cómo trata usted el tema del suicidio con sus hijos? Estos fueron algunos de sus comentarios de nuestra página de Facebook de Noticias Univisión Colorado Mónica Bustillos de Gallardo nos dice Tratando de tener una buena comunicación con ellos y buscando ayuda de un experto Para yo poder usar las palabras correctas al hablar de este tema tan delicado Sara Barbán nos dice hablarle de lo importante que es la vida y enseñarle la palabra de Dios Lo que dice acerca del suicidio y buscar ayuda profesional Gracias a nuestros televidentes por sus comentarios en las redes sociales Recuerde que sus opiniones siempre cuentan aquí en Noticias Univisión Colorado